La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento. Coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión. Y para una correcta planificación, es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando, es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización Staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. ¿El resultado? Equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!